Mi nombre es Jorge Alberto Flores Morales, tengo 35 años de edad, llevo en este deporte ya más de 17 años. Lo que me llevó a seguir este estilo de vida fue mi papá, él fue fisiculturista y a la vez me interesó bastante eso y fue que comencé a meterme en lo que es el fitness. Sí, quizá la parte más difícil, no se le llama difícil, sino que es llevar la dieta, ¿verdad? Es un estilo de vida a uno propio que se hace, sí cuesta a veces mantener lo que es la comida, mantener lo que es la dieta pero a la vez cuando uno se forja metas ya sabe uno la satisfacción que tiene al final del camino. ¡Gracias! ¡Gracias!